¿Qué te pasa con la piratería, con la descarga de música por internet siendo un artista independiente? Yo creo que es algo inevitable. Creo que yo no soy de esos artistas que están diciendo que me ha tocado conocer no, es que no hay que iniciar, no, no, porque no es chica. O sea, los mismos artistas dicen eso y pues saben que están pasando música. Yo creo que es algo que pasó y que eventualmente es para bien, porque solamente estimula generar más contenido y más posibilidades de que se difunda sin un control de una máquina que dice yo te digo cuándo te pasan las informaciones o cuándo no, sino que ya democráticamente accesible. Eso es súper bueno. Yo creo que es un problema cuando hay un abuso de parte de gente que puede financiar cosas, pongámosle que una empresa quiere ocupar música y no puede descargar y no pague los derechos. Creo que en ese sentido sí hay cosas que tienen que potenciarse otras oportunidades, digamos, con la entrada de los conciertos que sea más relevante, que se paguen los gastos cuando uno viaje es más relevante, de manera que uno puede generar ingresos. O sea, yo creo que sí hay que compensar de alguna manera y ser inventivo y todo y no va a dormir. Como para otras cosas. Así que, escucha, me carga cuando estoy... O sea, que la gente descargue para uno todo bien, pero que hay un gallo en el pérsaco y así fotocopiado en el suelo me parece eso. Sí, no es lógico. ¿Por qué estás lucrando eso? Así que, todo lo que sea la gestión de... O sea, el consumo individual y el disfrute individual de cada persona, todo bien. Lo que sea para lucrar de una empresa o un individuo que está vendiendo algo, yo creo que ahí ya hay un problema. Pronto estás estudiando periodismo en la Cato. Terminaste la carrera, pretendes ejercerla, vas a ser colega nuestra... ¿Cómo te ves visualizada como periodista? Si es que te ves visualizada como periodista. En este momento, obviamente, es la prioridad de la música. O sea, como que ha sido... Entré a estudiar en su momento con ganas de entrar a la universidad, hacer algo distinto. Y esa es música, hasta que empezó la música acaparar el espacio, la completa. Y va bien, ha sido difícil cumplir entre las dos cosas y no hay una manera obvia de hacerlo y la universidad tampoco es tan flexible. Así que la prioridad es la música. La universidad no se va a ningún lado y el día de mañana puedo volver. Y estoy yendo y viniendo según el semestre y según las actividades que hayan. No sé qué tal me está hablando. De todas maneras, me encantan otras actividades aparte de la música. Me encantaría participar en proyectos de gestión. O sea, yo creo que uno es como que quiere ser integral y hacer varias cosas. Así que el día de mañana quizás haga otra cosa. Pero en este momento yo me proyecto y planeo dedicar toda mi energía a la universidad. Gracias.